Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaño Sin acordarme más, que el fuego del talón, me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te embatió el olvido Que los cumples feliz, eterno amor, que jamás el dolor, que cubre el alma Que los cumples feliz, y te acompañe Dios Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos No quiero que el dolor, me empuje a blasfemar, ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esta copa Después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca Que los cumples feliz, que los cumples feliz, eterno amor Que jamás el dolor, que jamás el dolor, que cubre el alma Que los cumples feliz, y te acompañe Dios ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Gracias.